¡Dale y cántala! ¡Eso se ha vuelto una selva! ¡Ganará esa canción! Yo no sé si la canción, pero yo creo que definitivamente él encaja perfecto para revelación del año porque conjugas calidad y popularidad. Para mí, Cris Lebrón ha tenido un año maravilloso y ojalá eso se logre reconocer en esta edición de Premio Soberano. A propósito de este tema que estamos escuchando de Romeo Santos, tengo una noticia de último minuto. Yo no sé si ustedes recuerdan todo el conflicto que había traído un poco mediático el tema La Suegra de Romeo. Me imagino que sí. De hecho, el 14 de febrero, él sube un pedacito de la canción y abajo pone, muchas veces me desanimo de representar un poco mi cultura a través de las canciones. Sin embargo, luego recuerdo lo orgulloso que es ser quisquellano. Algo así decía el texto. Y yo sé, no se puede poner, querido Vivi, porque la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos acaba de prohibir este tema porque lo consideran atropellante. Va en detrimento, según lo que comunicó el presidente de la misma, Joseph Baez, a la familia de los dominicanos y, por supuesto, a la mujer. Aquello porque tiene algunas letras un poco fuertes. Lo que en el día de hoy todos estamos a la espera en algún momento de que si Romeo Santos logrará, pues, hacer un comunicado para nosotros, pues, conocer la parte de cómo él se siente luego de que se prohibiera. A través de un decreto, anoche fue lanzado ya este comunicado de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, donde queda prohibida esta canción. Tengo que decir que hay muchas canciones, entonces, que deben ir en el mismo orden de prohibirlas, ¿eh? Porque, dime, ¿cuántas canciones no escuchamos por ahí que dicen de todo? Y vamos a ser honestos. Esta canción salió en septiembre en el álbum La Fórmula 3. Ya todo el mundo se sabe ese tema. O sea, no es que ahora eso vaya a causar ninguna situación, ningún cambio. Es que siempre sucede eso, que después que la canción ha sido escuchada en todos los lados, en todas las plataformas digitales, todo el mundo la tiene más que aprendida, pues, la prohíben luego de un buen tiempo y ahí es que la canción se pega. ¿Cómo hacer? Y el artista, ya, o sea, claro, ya Romeo no necesitaba más. Yo creo que su carrera ha llegado, señores, a todos los éxitos nacionales, internacionales. Esperemos ese comunicado hoy de Romeo. Pero, o sea, hay artistas que logran posicionarse gracias a una prohibición. Bueno, ese no es el caso de Romeo, como tú bien apuntas, pero hoy vamos a ver si él logra, pues, enviar o hacer un comunicado donde uno pueda ver cómo se siente el artista con esta decisión que se tome en la República Dominicana, no en otros países. Nosotros, de inmediato, necesitamos saber cómo estará el clima. ¡Gracias!